... Bien, licenciado, muy buenos días. El día sábado ha ocurrido un hecho lamentable, bueno, pues acá en el baño del Terminal Zonal Sur se ha encontrado una bebé. ¿Qué información más se tiene y en qué circunstancias ha ocurrido esto? Como administrador, usted entendemos que debe tener la información más amplia. Muy buenas días con todos, gracias por la visita, qué bueno que nos puedan visitar y podamos esclarecer transparentemente este sucedido que ha pasado el día sábado. Sí, realmente, al promediar de las 4 y media a 5 y media, el personal operativo que elabora en nuestro Terminal Zonal Sur nos hace una llamada a mi persona para reportar abandono de una bebé recién nacida, que es aproximadamente menor de un mes de nacida. Entonces, el personal que estaba encargado en punto de recaudación, baño 1, es nuestra compañera Sonia, quien informó del abandono de la bebé. Entonces, ingresar, que es el baño, baño 1, especialmente en damas, ¿no? Damas, que ha sido. Así es. Específicamente, el abandono fue en el último baño, en el primer baño de damas, donde teníamos un tacho, el tacho de los papeles acomodados en la esquina, y la bebé estaba en esta posición. ¿Cómo se percata el personal? ¿Por los llantos? ¿O es que entraron a hacer limpieza probablemente a este servicio? Este, fue este, la información, la alerta de los usuarios, usuarios, ¿no? Bien. Fueron los que comunicaron, alertaron acá a nuestro personal, que se encontraba en el punto de recaudación. Ya. Y es así que nuestro personal acude al llamado, este, de, de, de emergencia, se podría decir, ¿no? O sea, no había un llanto de la niña. No había un llanto, ¿no? Ay, eso sí. Eso es lo dicho, si vamos a... Ya. Ahora, este, las cámaras de este, de estos, de los baños, del terminal, ¿funcionan? ¿Están activos? Así es. Especialmente contamos con dos cámaras de seguridad, una parte en la zona norte y en la zona sur. Ajá.